A estas familias que hoy han querido estar aquí con nosotros, que para ellos es un sufrimiento añadido a su lucha. Y por supuesto a todos los cordobeses que hoy han querido mostrar el apoyo no solo a mi familia, sino a todos los desaparecidos que aquí están representados por su familia. Y lo único que quiero decir es que gracias a todos.